La Iglesia del Sagrado Corazón realiza mensualmente una clínica de salud para la comunidad latina. En marzo de 2002 se inició este importante esfuerzo en coordinación con médicos del condado Wake, miembros de la iglesia, intérpretes y voluntarios. De esta forma, la comunidad de habla hispana puede recibir servicio médico de calidad, conveniente y gratuito. No, no tengo seguro médico. La comunidad latina se enfrenta a ciertas insuficiencias en el acceso a los servicios de salud. Desafortunadamente hay un problema de enfermedades transmitidas sexualmente en la comunidad hispana. Esta iniciativa ha conjuntado un excelente equipo de trabajo para ayudar a los latinos en el cuidado de su salud. Están participando varios doctores que son inclusive feligreses de nuestra parroquia. Están participando el Departamento de Salud, trajo a las enfermeras mucha información acerca de las enfermedades venerias, prevención del cáncer de los senos. Tuvimos el Profamilia, tuvimos la Agencia Mental de Salud Mental, Catholic Social Ministries, servicios católicos del Ministerio Hispano. La Iglesia de Sagrado Corazón no se ha limitado a brindar ayuda espiritual a sus feligreses. Se han detectado algunos de los problemas que inciden en el sector latino de la población. Nuestra fe católica nos enseña que tener fe no es simplemente creer en Dios, creer en su hijo, pero también hacer algo para nuestro prójimo. Este tipo de ayuda a los latinos significa un beneficio muy importante, sobre todo cuando hablamos de los nuevos inmigrantes, que por razones obvias no están familiarizados con los servicios que provee el sector social, sin mencionar a las personas de bajos niveles económicos. En este país no podemos tener el lujo de podernos estar enfermando. Hay que aprovechar el servicio que nos están proporcionando a nosotros. Más la comunidad hispana que no tiene servicio médico. O sea, los que tienen servicio médico, pues son muy pocos. Y casi somos la mayoría que no tenemos servicio médico. Y ahorita con lo que hicieron, pues nos está beneficiando a todos. Para CDN TV, Pepe Caudillo.